hola amigos yo soy Lila y Jeff está por ahí con los con los muchachos están trabajando solamente que me vine para este lugar para poder filmar y comentarles de que el día de hoy voy a compartir con ustedes un poco de lo que yo hago el detrás de las cámaras con mi esposo ya sé que en otros vídeos en otro vídeo creo que ya les había comentado pero yo lo que hago es filmar a mi esposo tomar fotos etcétera y me gusta mucho hacerlo pero también en este vídeo les voy a mostrar dónde nos esperamos a dónde vamos a comer desayunar etcétera y espero que les guste bye pues este es el segundo día estamos aquí otra vez déjenme suerte ya voy para abajo se los miren un ratito bye ok pues esto es lo que hacemos para la hora de lonche aquí en la mina estamos aquí aquí está jeff that's me i always got food in my mouth huh i got something in my teeth huh no bueno 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 muy bueno bags y bueno 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 formula Just to wear your... Heart hat. My heart hat. Heart hat. Heart hat. Here we go. Hello. And aquí está Christopher. What are you eating? Hola. Big jerky. Okay. How do you say it in Spanish? I don't know. I don't know. And Jason. Hola, hola. What are you eating? I don't know. Something I stole from my kids. Okay, so did you eat it in the sand? I mean, beef jerky and chips and cookies. Anything I can find down here. Oh, look at my sandwich. I don't understand. Is the green stuff good or bad? I don't know. No bueno. Okay, so bon appetit. Bon appetit. Y también les quería contar mi experiencia como es venir a las minas con mi esposo y con sus amigos, por regular son solo hombres que vienen. En ocasiones viene una muy buena amiga de los otros, pero ahora que solamente soy yo como mujer. Es divertido, pero a la vez cuando ellos están platicando sus cosas de hombres, que a veces yo pienso que se les olvida un poco de que hay una mujer aquí. Entonces sí como que me caigo un poco, pero es muy divertido porque lo bueno de ser la única mujer aquí es de que ellos me cuidan bastante, especialmente a mi esposo. Está mal pendiente que yo esté bien, que no pase nada, sobre todo cuando venimos bajando las escaleras, que son muchísimas escaleras, y subir. Y miren, también, yo sé que esto no es una antigüedad, pero esta parece que es de los 70s o los 80s. Así que quería nada más compartir con ustedes, a ver qué les parece. Dicen que este es algo diferente a los de ahora. No es algo antiguo, pero pues quise compartir con ustedes y no estoy promocionando a la cerveza. Solamente quería comentarles este. Me imagino que algunas personas han encontrado bastantes de estos. Pero les recomiendo que vayan al canal de mi esposo. Ahí sí nosotros mostramos las cosas, las antigüedades que encontramos en las minas. Que estas sí son muy, muy bonitas y muy interesantes. Espero que vayan a visitar el canal y nos cuente a ver qué les parece. Bueno, pues entonces voy a seguir. Tengo que regresar para filmar a mi esposo y seguir tomando fotos. Y pues nos vemos a ratito. Bye. Estamos aquí en Las Vegas. Yo sé que yo comenté que les iba a mostrar el hotel donde nos hospedamos. Que por cierto, nos hospedamos en el mismo lugar, en Lampy, en nuestra suite favorita. Y fuimos a comer la noche nuestra favorita. Pero no hubo tiempo de filmar porque estuvimos trabajando en la mina todo el día. Llegamos muy tarde, muy cansados y lo que queríamos era comer y dormir. Pero para la siguiente vez, aunque esté cansada, les prometo que les voy a filmar. Pero ahora les voy a compartir nuestro desayuno aquí en uno de nuestros restaurantes favoritos en Casa Don Juan. Bueno, pues ya nos trajeron nuestro desayuno. Aquí para la fresca. Sí, mira esto. Tengo dos huevos por medio, creo que es. Así que esto va a estar encima de eso, como eso. Este es el número 18. Este es un steak, todo con los ceos, con los ceos. Y tiene bellas pepias. Tiene todo lo que está en él. Lo que hago es que me gusta el huevos por medio, poner eso en el topo y mezclarlo en. Tiene una gran sabor. Y de hecho, los beans van bien con los tortillas. Y para mí, ellos también me han hecho eso. Mira eso, eso es cierto, es un dono. Bueno, eso va a ser mi desayuno. Y creo que tienes lo mismo, parece idéntico. Oh, y tienes los beans en el lado, también. Sí. Los beans. No tienes los beans? No. O tienes los otros. Sí, tengo los beans refrieden, así que no necesito los beans. Y Dave es increíble, mira a ese hombre. Él es el mejor. Y el servidor de tres días a la semana. Y él es single, también. Servidor de cinco días a la semana, ¿sabes lo que estoy diciendo? Buen apetit. Cebolla, mira, oh my god, sweetie. So good. Oh my god, look at that. Now, I forgot to tell you, I'm a big fan of onions. So, can you tell? So what I like to do is I like to just put a few of them on my number 18. For me, for me, it kicks it up a notch. Mmm, it's going to give so much flavor to that. So you got the eggs, the cebollas, and I might have some diced tomatoes put on top of that. So, you see where I'm going with that? Yeah, a little pico de gallo. Homemade style, cowboy style. No, no cowboy style. Oh, okay, no cowboy style. Bueno, pues aquí está Edmundo, está preparando un chocolate caliente. ¿Verdad, Mundo? Y lo preparan aquí especialmente en la mesa. Look at that handle on. Ay, se mira muy rico. It looks pretty. Ay, it's going to start a fire. That looks pretty good. Is it hot or cold? Caliente or frío? Very hot. ¿Qué? Caliente. Oh, yeah, you can see the steam. Nice. Nice job. Oh, my God. That's a huge cup. It's so good. Gracias, Edmundo. Gracias, Edmundo. Pues este chocolate lo preparan aquí instantáneamente. Es con leche. Es un chocolate tradicional mexicano. Y me sorprende que lo preparan aquí al instante. Vamos a probar. Me gusta mucho el chocolate caliente. Se mira muy rico. Es una taza muy grande, miren. Es muy grande, pero nunca lo he probado aquí en este restaurante. Así que vamos a ver qué tal. How's it taste? It's pretty good. Is it like Mexico City? Yeah, it's pretty good. It's pretty good. I have to try it. Entonces, está muy rico. Pero entonces voy a seguir desayunando porque tengo mucha hambre. Buen apetit. Bueno, espero que les haya gustado este video. Es un poco corto, pero lo hicimos con mucho gusto. Compartir nuestras aventuras y todo lo que hacemos. Y no se les olvide darles un me gusta. Compartir con sus amistades. También los con quien sea. Right. Y para que YouTube descomunique cuando subamos otro video. ¿Verdad? That's right. I don't know what she said. Anyway, so we hope you enjoyed the video and all the good food and all the places we took you. And we got so much more lined up for you. So you're going to want to stay tuned for that. And if you're not subscribed already, please consider subscribing. Make sure you smash that like button real hard. And show us some love by leaving a comment. Because we'd like to hear what you guys think out there about all of our little adventures and all the food that we eat. So if you got ideas or suggestions of places to go, leave them down below in the comment section. We'll see if we can get out there. How's that sound? So anyway, you don't have... Oh, and she doesn't have a catchphrase yet. No, not yet. I think one guy came close with it when he said... What did he say? Something about... Bon appetit? No. No, not bon appetit. What is that? No, he said something cool and you were like, oh, I might use that. I forgot what it was though. So I don't know. We'll see. Oh, that's another thing we do. Leave a comment down below and let us know a good catchphrase for her. Yes, please. Yeah, so. All right. Well, we're going to get on out of here. So, I guess bon appetit. I don't know. Bye.